Tenía que pedir los platillos más emblemáticos, más típicos y ricos de este restaurante y vean todo lo que me trajeron aquí a la mesa. Aquí tengo el platillo principal casi casi que de todo Veracruz, que es el arroz a la tumbada. Vean qué caldosito está, que me dijeron que eso es como pieza fundamental para que este platillo sea delicioso. Lo voy a probar, miren voy a agarrar aquí un camaroncito. Si pudieran oler de verdad cómo huele esta comida, es increíble, indescriptible de verdad. Ahora sí, provechito.